Desperdé Y soñé que aún dormías junto a mí Que al voltear te encontraría Y no, no tuve la suerte De admirarte al despertar ¿Cómo le hago sin ti? No sé si mis ganas se han ido tras de ti Buscándote como vivo sin fe Ya ves, voy cerrando mis alas Tú no has de volver ¿Cómo le hago sin ti? No sé Hoy descubro el camino Donde iré siguiéndote O no muero sin ti Hoy sé Tú no has de volver Comprendí Que eres vela de otro viento Volaré Sobre el tiempo hasta tu encuentro Y hoy Espero el momento Para amarte en la eternidad ¿Cómo le hago sin ti? No sé Si mis ganas se han ido tras de ti Buscándote como vivo sin fe Ya ves, voy cerrando mis alas Tú no has de volver Tú no has de volver Tú no has de volver ¿Cómo le hago sin ti? No sé Hoy descubro el camino ¿Dónde iré siguiéndote? Hoy no muero sin ti Hoy sé Tú no has de volver A besado Tu recuerdo Me desgarró Me desgasto, amor Me desangro ¿Cómo le hago sin ti? No sé Si mis ganas se han ido tras de ti Buscándote como vivo sin fe Ya ves, tú no has de volver Tú no has de volver Tú no has de volver